Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer una revisión de un tester multifunción ESR chino modelo T7 y vamos a ver en la parte interior y exterior, vamos a desembalar vamos a ver que trae el paquete vemos obviamente el medidor multifunción tester modelo T7 tiene un plástico antiestático la mayoría de los equipos electrónicos viene con este tipo de protección vamos a ver la parte interior vemos el tester el plástico es de un material se ve duro me hubiera gustado que sea de un material que se adhiera a la mano o a la superficie que sea de un material gomoso pero no lo es, esto si se pone en una superficie lisa pues terminará resbalándose vemos también que trae unas puntas, ganchos o sondas como les quieran llamar de tres colores y vemos que trae componentes electrónicos enviados al azar en esta ocasión me han enviado pues un led, condensador o capacitor y unos pines que para que fabriquen su propia sonda o ganchos vemos un cable cargador pero no trae el cargador en sí, solo trae el cable la alimentación es de 5 voltios, tener cuidado hay algunos móviles de carga rápida que cargan al principio 9 y luego se estabilizan en 5 pues este no es el caso, la entrada es de 5 voltios, así que tengan cuidado vamos a cortar el plástico antistático para ver las puntas o sondas o ganchos vemos que viene de tres colores rojo, amarillo y verde y los pines para colocarlos en el socket IC del tester viene tres pines y tres sondas me hubiera gustado que el cable sea del mismo color que los ganchos pero no ha sido así esto no lo vamos a abrir, vamos a dejarlo a un lado vamos a alimentarlo la alimentación, repito, es de 5 voltios y el cable es un cable micro USB que trae la mayoría de los móviles o celulares como le llaman en algunos sitios está en rojo, quiere decir que la carga de la batería estaba baja la pantalla que es un LCD de 3 x 2.3 centímetros pues marca que obviamente que no hay ningún nada a medir y el botón amarillo que estoy presionando es para realizar el test en esta ocasión solo vamos a ver la parte interior exterior y como viene el equipo en sí más en otro vídeo que será una serie de vídeos mostraré el funcionamiento así y probando con un diferente tipo de componentes y haciendo también la comparación con otros multifunción testers chinos y algunos que son ingleses de la marca Beac Atlas vemos que la carga ya está hecha está a color verde vamos a proceder a quitar el conector micro USB trae un plástico que es un plástico en deble que yo lo quitaré porque de proteger no protege nada protege al principio cuando sale de fábrica para que el equipo no llegue rayado porque les repito que la pantalla se raya con mucha facilidad vemos la parte trasera y tiene cuatro tornillos para el cerrado en sí de la parte electrónica la cual vamos a proceder a quitarlo para ver la parte interna y ver la calidad de la electrónica comentar los que tiene un peso de aproximadamente 110 gramos no pesa mucho en verdad y tiene uno bueno los componentes que mide lo diré en otro vídeo porque si no se va a alargar el vídeo y quiero que este sea un vídeo que no dure más de 10 minutos vemos la batería es de 3,7 voltios es una batería tipo lipo de 120 mAh como lo están viendo que trae pues un control de carga y control también de el control de alimentación para que se para que alimente a la electrónica un voltaje constante vemos la carcasa y el plástico como les decía que es un material endeble que a lo mínimo ya se ha doblado lo quitaré porque esto más que proteger me va a molestar ha cumplido su función pero a mí no me sirve vemos otra vez la batería en la tarjeta en sí vemos el socket el display el receptor de de los mandos o control remoto como le quieran llamar y que mide la frecuencia esta frecuencia se mide en el display ya como les comento más adelante vamos a hacer la prueba viene serigrafiado en la placa electrónica pues que cada pin hembra del socket dice que función cumple y la misma nomenclatura o serigrafía viene en la carcasa también lógico y pone cátodo ánodo 1,2,3 1,2,3,2 bueno es un poco confuso pero una vez que le explique en el siguiente vídeo van a ver que es fácil de entenderlo la impresión está bien hecha vemos que esto el display está soldado yo tengo más adelante les mostraré en otro vídeo que los displays de otros medidores SR chinos no van soldados van sobrepuestos y pues pudiendo crear una una falsa señal vemos que tiene una espuma una espuma negra en algunos sitios le llaman como le llaman arma flex también y es una espuma que sirve para amortiguar y también para que la batería esté separado de la parte electrónica vemos aquí el IC que es un SMD no se ve muy bien la cámara no puede enfocar pero más adelante le pondré una foto para que vean el modelo del IC vemos diodos otro otro integrado IC bueno aquí vemos la carcasa de la parte inferior y vemos el plástico un plástico muy delgado vemos algunas fotos del medidor SR chino 2017 desmontado para que ustedes vean la calidad y tomen una decisión al momento de comprar perdón aquí ha salido la huella de mi dedo no me di cuenta la calidad de la electrónica se ve muy muy bien está todo serigrafiado por si algún día pasa algo pone cada componente de que es pone también la placa LCRTC el modelo de la placa vemos otra vez la batería el socket IC para poner los componentes y testearlos o medirlos y aquí vamos a ver si podemos ver el microcontrolador IC vemos ahí el modelo esta es la carcasa la parte inferior vemos el tester otra vez el botón amarillo es el botón para hacer el test de los componentes que ponemos en el socket IC por ahí sacó el plástico ya porque la verdad que más que protegerme ya estaba molestando aquí se ve sin el plástico el medidor SR yo lo he puesto en una funda porque la pantalla se raga muy rápido y le he puesto en una funda le he puesto SR chino con una impresora manual o portátil y bueno así está estará mejor protegido muchas gracias y comento que será una serie este es el primer vídeo habrá más hasta luego